Bueno, pues las victorias o sí, las victorias de Joe Biden, el ex vicepresidente estadounidense en el llamado super martes de primarias, pues ha sido celebrado y lo fue por los mercados en Estados Unidos el día miércoles, un día después. Pues victorias que sí revitalizan su esfuerzo por lograr hacerse con el número de delegados necesarios para llegar a esa nominación demócrata con ese número suficiente de delegados y bueno, en lo que es esa carrera que ahora tiene estos dos contendientes al senador, también Bernie Sanders, Joe Biden sería o no el candidato que va a pelear por la presidencia con Donald Trump, eso es lo que está por verse. Pero la pregunta es hasta dónde el festejo refleja menos el favor del mercado por Joe Biden y refleja más, sí, la derrota sufrida por Bernie Sanders. Jorge Suárez Vélez, saludos hasta Nueva York. ¿Tú qué piensas? Hola, Gaby, mira, si yo le tuve que asignar porcentajes, creo que anda por ahí de ochenta, veinte, o sea, ochenta por ciento respira por quitarse la posibilidad de un Sanders como presidente, digo, no es una certeza, pero parecería que en este momento el que va a la delantera claramente ahora es Joe Biden. Y un veinte por ciento, yo creo, las implicaciones que tiene el que regrese una cierta normalidad y una cierta decencia a la presidencia, lo cual creo que también le daría un cierto alivio a este país. Y siempre tocando y hablando del efecto que tuvo, por ejemplo, en las acciones del sector de la salud, en los precios accionarios, aquel día miércoles, un día después del supermártes, la derrota de Bernie Sanders, un hombre que el propia, la propia revista The Economist, que me encantó lo que dijo y además tú lo has citado en tu propio artículo, Sanders cree que está moralmente en lo correcto. Y eso, eso es un problema. Yo creo que lo que es el problema, mira, algo que no podemos olvidar es que Sanders ha sido un paupérrimo senador precisamente por eso, porque es un tipo que es incapaz de alianzas. Él cree que pactar lo hace, o sea, como que lo demerita. Él cree que estás o estás con él o estás contra él. Ve cómo ha reaccionado incluso contra los medios ahora que está perdiendo el liderazgo para la candidatura demócrata. Es decir, todo este tema lo podría hacer un presidente extraordinariamente ineficaz, pero a la vez peligroso. Algo que nos ha recordado Donald Trump es que el Ejecutivo tiene poderes muy por encima de los otros del Legislativo y del Judicial. Entonces, tampoco se puede asumir que no podría hacer nada de lo que quiere y lo que quiere hacer tiene impactos fuertes en el sector privado, como decías. El sector de salud, sin duda, pero también, por ejemplo, el sector energético. Él lo que ha propuesto es que se prohíba el fracking, una razón por la cual creo que en el estado de Pensilvania lo van a hacer pedazos, porque es un estado que vive de esto. Pero incluso habla del tema ambiental sin darse cuenta de que precisamente gracias al fracking, la emisión de gas invernadero en Estados Unidos se ha reducido mucho más que en Europa, porque están pudiendo usar gas natural para generación de electricidad. Y temas un poco más radicales, como el que él propone que las empresas le regalen 20% de su capital a los trabajadores, pues son temas que podrían generar un ambiente laboral álgido en momentos donde, debido a toda la disrupción que está habiendo, ya de por sí hay algunas situaciones que son difíciles de manejar. Entonces, por eso, quitárselo de encima creo que es algo que los mercados ven bien, pero particularmente también que los empresarios ven con tranquilidad. ¿Cuánto en su mensaje detectas que Bernie Sanders representa también o incluye también a lo que representa el sueño americano, cuando se entiende, por supuesto, el tema de las oportunidades, el tema de progresar, etcétera, pero en la fórmula que él propone? Dicho sea de paso, un senador que tiene amplísimo apoyo de los jóvenes que, sin embargo, no le reclaman que en la aritmética pruebe que puede lograr lo que promete. Absolutamente, Gaby. Yo creo que esto es, en cierta forma, yo lo veo como el antisoño americano en un sentido. El sueño americano, si tú ves estadísticamente cómo se comportan los estadounidenses en las últimas décadas, en general son partidarios de que, por ejemplo, se les mantenga abierto el ascenso hacia ellos volverse millonarios. O sea, por ejemplo, el impuesto a las herencias en Estados Unidos siempre ha sido poco favorecido por eso, porque para él, el estadounidense promedio, él siente que él algún día va a ser millonario. Y en ese sentido, ese es el sueño tradicional. El que no es tradicional es el que está impulsando, no solo Sanders, sino en cierta forma, gente como Elizabeth Warren, como Alexandra Ocasio-Cortez, donde lo que esperan es que el Estado les dé, que el Estado sea el que cierre la brecha, que no se igualen necesariamente los puntos de arranque, sino que se iguale el resultado en la meta. Eso es bastante antiamericano en el sentido tradicional. Y yo creo que lo que dices de los jóvenes es algo que a mí me alarma mucho. Tengo dos hijas que están ya en edad de votar, una de ellas es en este momento universitaria, y me decía que algo que la saca de quicio es que sus compañeros en la universidad le dicen que saben que no les alcanzaría el dinero a este país para cumplir las promesas del señor Sanders, pero que aún así votan por él, lo cual podría no tener ningún sentido. Por último, Jorge Suárez Vélez termina con la frase de la semana pasada sobre los 20 años y si crees en el populismo. ¿Cómo era? Sí, si a los 20 años no eres, digamos, socialista, es porque no tienes corazón, pero si a los 30 sigues siéndoles porque no tienes cerebro y algo hay de cierto en todo esto. Jorge Suárez Vélez, qué gusto saludarte. Un abrazo. Cavi, gustazo para mí también. Hasta luego.